¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el día de hoy, mis amores, estaré reaccionando por primera vez a cuánto gana un albañil en Guatemala. Como muchos de ustedes saben, mi mamá es ingeniera civil y está muy ligada a esta rama de la construcción porque lo de ella es eso, la construcción no es albañil, ¿ok? Ella es ingeniera civil. Entonces, yo he vivido la vida entera escuchando sobre la construcción de casas, los albañiles y les voy a ser sincera. Aquí no ganan bien. De hecho, aquí no hay casi albañiles, yo creo. Hay, obviamente, pero se llaman, son cuentapropistas aquí. Los cuentapropistas son las personas, o mis pymes, son personas que trabajan por cuenta propia. O sea, yo cojo un grupo de hombres y los pongo a trabajar y ganan mucho mejor que si trabajaran con el Estado. Cuando por el Estado ganan 2.000, 3.000 pesos cubanos, allí ganan 15.000. Quizás más, quizás un poquitico menos, pero la diferencia es enorme, enorme. Entonces, quiero ver este video junto con ustedes y sacar las conclusiones al final y poder decirle a mi mamá todos esos datos porque a ella le encanta todo esto. No pude invitarle el día de reaccionar conmigo porque estaba un poco atareada con el trabajo. Pero bueno, mis amores, recuerden que dos enlaces al video original aquí abajito en la descripción. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir el video que me estaría ayudando muchísimo. Así que sin más preámbulos, comencemos. En esta tarde, aquí trabajando en este lugar, estamos haciendo la salva para tirar... El agradecimiento de la casita que estamos haciendo con nuestros compañeros. Mi amor, es una cosa que quiero decirles. Eso es un trabajo súper pesado, súper, súper, súper pesado. Es trabajoso, necesita mucha fuerza. Es que mi respeto porque es verdad que pasan trabajo. Los arañiles pasan trabajo. Cada vez que no nos ven, están sacando aquí, pues emparejando. Nosotros pues ya empezamos a tirar la piedra. Y en esta parte necesitamos, que ustedes ven el trabajo que estamos haciendo. Y así pues, que cada uno que ustedes nos ve por este video, que sea una... Les saludo, pues, que sea una bendición sobre ustedes también. Que nos ven por medio de su trabajo, pues. Estamos grabando, pues, este video, pues. Que llegan en diferentes lugares. Bueno amigos, ya pudimos escuchar las palabras de Tío Mingo. Ya que en esta tarde o noche o mañana, amigos, quiero venir a enseñarles tantito cómo es que un chapín sobrevive en Guatemala. La verdad, amigos, esto es un trabajo duro. Es un trabajo pesado. Y entonces, así es la vida, ¿verdad? Eso es lo que yo a veces me hace enojar sobre el presidente de Guatemala. El presidente no más mira alrededor del Congreso. Pero no ve la gente. La gente que en verdad trabaja para ganarse el pan de cada día. Mi respeto para la gente, para mi gente linda. Yo también, amigos, un día, años atrás, yo también estuve trabajando como ayudante de albañil. Y yo sé, yo sé qué es y cómo es, es este trabajo. Es duro, amigos, es duro. Pero así es. Pues aquí, enseñándoles un nuevo proyecto. Y más adelante les estaré dejando saber cómo es que va creciendo este proyecto. La verdad. Apenas está comenzando. Como ustedes ven. Eso de largo. No se va a construir, digo, la parte donde ustedes ven que ya hay blocks, se continúa. O sea que en frente solo hicieron una L. Le van a fundir, le van a echar cimiento y empieza la construcción, ¿verdad? Entonces, mi respeto para mi gente. Mi respeto. Un tema, un tema muy, 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 yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo es en tu país, pero aquí en Guatemala. El albañil, o sea que el maestro de obra. Está ganando 125 quetzales. Son aproximadamente. En dólares, la verdad, no sé. Nunca fui a la escuela. Pero son 125. Es lo que está ganando el maestro. O sea, el albañil. O sea, el albañil. Y el ayudante está ganando de un promedio 50 quetzales a 60. Pero yo pienso que es 60 porque ya 50 ya no hay. Eso es lo que está ganando un ayudante. Es eso lo que yo quiero informarles a ustedes, a todos los que ven este video. La verdad, así es como se trabaja en Guatemala. Eso yo antes yo lo hacía. Y lo voy a seguir siendo. La verdad. Pero esta vez no. Pues. Espero que les guste, amigos. Espero que les guste este video. Dale like. Compártan. Así es como trabaja un buen chapín. Un buen guatemalteco de asombrero. Y nosotros de guatemalteco, si pueden ver, no nos da miedo el sol. Trabajamos con pura cachucha y pura gorra. Vamos a darle con todo, ¿verdad? Pero todavía hay que rellenar. Acabar. Y así es que, amigos. Así es, así es, así es. Ahí van los trabajos. Vámonos, vámonos, chavales. Vámonos, patojo. Apúrese, patojo. Después de. Después de. Después de. De una buena quemada en el sol. Ahí está la piscina. Los voy a aventar por ahí. Para que. Se refresquen un poco, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pues bueno. Así es que, amigos. Yo tengo que seguir trabajando. Porque si no, me van a regañar. Sale y vale. Vendré con otro nuevo video. Un saludo para todos, para todos. Mis amigos, donde quiera que me ven. Un saludo y un fuerte abrazo. Y ya, desde ya. Les deseo feliz navidad. Y nos vemos en un próximo video. Mis amores, ¿qué decirles? A ver. Yo me imagino que ese salario, eso que ganan, debe ser al día, ¿no? Supongo yo, porque para mí es muy poco. Entonces, yo creo que, es que, imagínense. A ver. Yo quiero que mi mamá, obviamente me hubiese gustado la cantidad que ya me subía hasta aquí. Pero bueno, intentaré hacerle un video donde ella le haga un resumen. Ella vea este video y le haga un resumen. Y le diga su punto de vista en referencia a esto, ¿ok? Intentaré ponérselo aquí a continuación de lo que yo hable. Entonces, yo creo que mi mamá gana como 14 pesos cubanos al día. No sé si habrá subido un poquito, pero 14 pesos cubanos. Que eso no es. Eso debe ser centavos en dólares. Entonces, como les decía, eso es un trabajo súper, súper duro. Es un trabajo riesgoso. Porque pueden caerse poniendo un techo. Mis respetos de verdad. Y yo, sinceramente, yo creo que es que ganan muy poco. Es que ganan muy poco. No sé si hay en Guatemala. Aquí en Cuba ganan súper, súper poco. No sé si hay en Guatemala. ¿Eso será un buen salario? No sé. Déjenme dicho aquí abajito en los comentarios. Entonces, ahora a continuación, le voy a dar la palabra a mi mamá. Voy a intentar que ella hable por sí sola, ¿saben? Bueno, mis amores, yo no pude estar con mi hija en la reacción que ella hizo hoy porque estaba trabajando. Pero me habló sobre el programa al que ella iba a reaccionar. El trabajo de los albañiles, de los ayudantes, de la construcción. Y verdaderamente yo vivo y convivo con esas personas que tienen ese trabajo tan duro, o un esfuerzo tan grande, mal pagado, porque es un trabajo con tanto esfuerzo físico, que se desgastan, a veces tan mal alimentados. Pero ellos, a veces no le damos la verdadera importancia que tiene un albañil, incluso también el ayudante, que deben de conocer también de proyectos, no solamente de echar la mezcla aquí o hacer la mezcla allá. Tienen que conocer de proyectos, tienen que conocer de los tipos de áridos que van a utilizar, del tipo de cemento. Tienen que tener un conocimiento amplio acerca del trabajo que van a realizar. Porque, sinceramente, el albañil es el cabeza pensante de una hora cuando no están los ingenieros. Y entonces ellos tienen que tener un conocimiento amplio de todos los trabajos que se van a desarrollar. Increíble, tienen todos, la verdad. Y yo los respeto mucho, los valoro mucho, y trabajo al unísono con ellos. Trabajo porque sé la importancia que tienen en una obra. Claro, a veces hay que permitir que ellos tengan una colaboración contigo, acerca de algo que ellos, por la práctica de la vida, por el desarrollo de su trabajo durante toda una vida, te digan cosas, ¿cómo decirle?, mucho más rápidas, con más belleza. Y entonces tú tienes una conversación con ellos y entra un arreglo, todo fluye cuando se conversa. Y entonces, bien, ¿qué decirles? Un saludo cordial a todos los albañiles y ayudantes. Son muy importantes en una hora y deberíamos de darle, realmente, sin caer en redundancia, la importancia que ellos tienen. Un ayudante y un albañil. El ayudante gana mucho menos que el albañil. El albañil gana 12.59 pesos la hora, una hora. Trabajan 8 horas, vienen ganando unos 2.500 pesos, 2.400 y tantos pesos un albañil. Increíblemente, es un trabajo muy mal pagado, como está la inflación ahora también en el país. Y el ayudante debe ganar, gana aproximadamente, como unos 200 pesos menos con un ayudante. Quiere decir, 2.200 pesos ganaría un ayudante y 2.417, casi 2.500, gana un albañil. Claro, que cuando están esos trabajadores en un sistema de pago que ganan por resultado, ahí se ve el salario que aumenta un poco más. Pero su salario básico, como decimos aquí en Cuba, es demasiado pobre. Por eso que casi, no sé, los albañiles, los ayudantes, trabajan más bien con los compañeros que están en casas particulares y eso. En mi pyme, como se llama ahora, para poder ganar mucho más. Porque a ver, no ven el resultado de ese esfuerzo. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.